Este parque es el parque de relacionamiento Lomas de Villaristá, orgullosamente. Este parque significa un gran triunfo para la ciudadanía de San Penso y en especial obviamente para nuestra colonia. Cerca de 40 años de lucha, desde 1984 hasta la fecha. A nosotros nos tocó finalizar y dar el empuje más fuerte. Queremos ser un ejemplo para atizapar y para defender nuestras áreas verdes. Desde el año de 1984 se entregó públicamente una superficie de 7.520 metros cuadrados a cuenta de las áreas de donación que la desarrolladora de Residencias Modernas S.A. se comprometió. Como ustedes saben, a pesar de que teníamos más de 30 años en poder de este parque, desde el 2015, ahorita vamos a hablar un poco del juicio, Frisa demandó a través de un juicio reivindicatorio la posesión y la propiedad del parque. Este juicio, como vamos a ver en seguida, empezó en el 2015. Desde 1970 estas dos empresas del grupo Frisa tenían la obligación de hacer la donación. Por alguna situación esta donación no se ha llevado a cabo y al no llevarse a cabo, pues estos dos le seguían apareciendo a nombre de las fracciones. En este mismo año, seguido de los trámites de ley y por resolución de un tribunal federal, se ordenó reponer el procedimiento señalado para llamar a este juicio como terceros a la empresa fraccionadora Bellavista, S.A. y gobierno del Estado de ley. Repuesto que fue el procedimiento, finalmente en el mes de agosto de 2018, en segunda instancia, el juez séptimo de los civiles del distrito de Tlanepanto, Estado de México, con residencia en Antizapán de Zaragoza, licenciado Pedro Fernando Sánchez Espinosa de los Monteros, dictó nueva sentencia en la que en forma arbitraria determinó que ahora sí se acreditó la propiedad de los inmuebles, objeto de juicio por parte de residencias modernas. Esta sentencia lo que nos decía es que teníamos que desalojar el parque y entregárselo a residencias modernas. Sin embargo, derivado de lo anterior, el miércoles 12 de septiembre de 2018, interpusimos recurso de apelación en contra de la sentencia referida, misma que fue resuelta por la honorable segunda sala civil colegiada del Tlanepanto, Estado de México, se nos absolvió de entregar el parque. La honorable residencias modernas interpusó demanda de amparo en contra de la sentencia que se refiere en el tribunal inmediato anterior, misma que tocó conocer al honorable segundo tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito bajo número 907, diagonal 2018, en el cual se negó el amparo y protección de la justicia de la Unión a la que goza residencias modernas, reconociendo la legítima posesión del parque a la Asociación de Cuadramos y Residentes de Lomas de Bellavista y negando la procedencia de la acción reivindicatoria en virtud de tratarse de una acción de naturaleza civil y la posesión que se detenta tiene su origen en un acto administrativo. Originalmente, la desarrolladora se obligó a dar 25.000 metros cuadrados, de los cuales no ha dado ningún metro cuadrado, salvo los 7.520 metros que corresponden al parque. Las áreas de dotación no solo son áreas verdes, también constituyen equipamiento urbano o cosas de la naturaleza, lo cual en donde quieren o pretenden la inmobiliaria a dar estas áreas de dotación, los clientes no les servirían de nada al fraccionamiento. Miren, por lo que hace la formalización del inmueble de 7.520 metros cuadrados que conforma el famoso parque, hay que iniciar acciones en vía administrativa, ya sea del gobierno del estado, por conducto de su secretaría de gobierno, y a la legislatura local del estado de México. Esto con el fin de que en un momento dado se obtenga lo que ha ocurrido en otras acciones de la misma poligonal, que fue a través de un decreto del gobierno del estado, se ha expropiado ese polígono para que quede a favor del dominio público. ¿Por qué? Porque bien como lo refieren, o al darse por hecho que se tiene que continuar con esta parte de la donación, pues partimos de que en el registro público actualmente sigue apareciendo el predio, o los predios, porque son varios lotes que conforman este polígono a favor de la desarrolladora. Entonces, esas serían las acciones que habría que intentar. Y tendrán que hacerse los comités, y tendrán sobre todo, hacer efectiva la sentencia. O sea, no tenemos otro camino a que hacer efectiva una sentencia. Aquí está la sentencia, es la sentencia, donde se está definiendo que son áreas verdes, que es el valor de esta sentencia. Derivado de estas resoluciones que obtuvimos, a través de las instancias jurisdiccionales que ya se comentaron, ya quedó determinado que la Comunidad Nomás de Bellavista es la que detenta la legítima posición de este inmueble, a cuenta de las áreas de donación que tenía la obligación de desarrollador a la haber entregado, con motivo de esa autorización que inicialmente se le hizo por el gobierno del Estado. ¿A qué voy? Eso ya quedó como cosa juzgada. Ya no se puede mover ni en la vía administrativa, ni en ninguna otra vía. ¿Por qué? Porque ya no fue recorrido, ya se juzgó en definitiva por la autoridad jurisdiccional, y eso ya no puede ser modificado, ni por tanto pudiera entrar al tema de la permuta, aunque no dudaría que ellos lo quisieran intentar, sin embargo no sería viable, dado que existe la fuerza jurídica de la cosa juzgada. Acciones de índole penal, nosotros no tenemos ya ningún problema, porque hay una resolución emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual relacionada o articulada con la emitida por la H Segunda Sala Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, conforman una sentencia única que se complementa, y la cual establece que nuestra posesión es legítima, vamos, no venimos y invalimos predios particulares, como pudiera haber ocurrido un despojo. Entonces, al tener esta protección de estas resoluciones, pues no incurrimos nosotros en ningún ilícito penal. Por el contrario, si la reaccionadora quisiera intentar un nuevo procedimiento civil, o un nuevo procedimiento a través de arruces legales, sí correrían el riesgo de ser denunciados por fraude procesal. Nosotros lo vamos a gestionar directamente ante el Gobierno del Estado y la legislatura local. ¿Por qué es así? Porque en su momento el ayuntamiento de Alpizapán fue llamado a ese juicio. Y en el juicio ellos manifestaron no tener ningún interés en el predio, dado que era un predio particular. Entonces, al no tener interés, evidentemente tendríamos que hacer esas gestiones ante la autoridad estatal, la cual de algún modo dio a entender que es un bien de dominio público. ¿Por qué? Porque forma parte de lo que en su momento le tendrían que haber entregado al Gobierno del Estado, con motivo, insisto, de las obligaciones que asumió la desarrolladora hacia los particulares y hacia el propio Gobierno del Estado que le permitió accionar este conjunto. Mucho de lo que se logró no es, vamos a echar bañabazos, como decimos comúnmente, pero fue la actitud de los colonos, ¿no? De siempre estar tenaces, de ser perseverantes, de ser insistentes, de molestar a su servidor hasta fines de semana, sin importarles nada. Y bueno, y también de dar difusión con ustedes, ¿no? Que en su momento nos sirvió de mucho que hayan comenzado a dar publicidad a este tema. ¿Por qué? Porque de ese modo también se evita que quieran hacer acciones en lo oscurito. Y esa es nuestra nueva misión, ¿no? Dejar este parque ya totalmente regularizado para que no haya ya ninguna amenaza que atente contra estas áreas verdes y que, pues ustedes saben, ya son pocas las áreas verdes que existen aquí en Apizapán y en la zona metropolitana. La vamos a seguir defendiendo y la vamos a procurar y hacer lo imposible para que esto ya quede regularizado. Yo quiero decirles que nos hemos enfrentado contra un gigante inmobiliario. Se dice por ahí que los traccionadores tienen un porcentaje, no hablo de FRISA, sino de que en general todas las traccionadoras son propietarias de más del 10 o 20% del territorio nacional. Entonces, imagínense ustedes el poder económico, político que tienen. Sin embargo, pues un juicio bien llevado, un juicio con el apoyo de vecinos, con el liderazgo de líderes sociales, con muchísimas cosas, pues es lo que nos ha dado este resultado hacia nosotros, ¿no? Vamos a organizar un festejo, el cual estarán ustedes invitados en este parque el próximo domingo 23 de junio a las 11 de la mañana, en el cual participarán nuestra comunidad de colonos, residentes y vecinos para festejar la posesión de nuestro parque. Sabemos que esto es un gran triunfo, es un esfuerzo de muchos vecinos, de muchos grupos, de muchas personas, que han estado de la mano de esta lucha. Vamos a iniciar una campaña de reforestación del parque y cambellones, solicitando el apoyo de ecologistas, autoridades municipales y estatales, invitando a los vecinos a participar en estas acciones. Aquí termina, pues este, ¿cómo le podríamos llamar? Tortuoso proceso jurídico para los vecinos, porque imagínense ustedes el impacto que hubieran tenido a nosotros como vecinos en que estas áreas verdes se convirtieran en edificios, en un centro comercial, en unos de estos nuevos que son multiusos, que es hotel, departamentos, centros comerciales, etcétera, etcétera. De por sí la zona está colapsada ya por las construcciones que se están dando, pero pues gracias a todo este proceso, pues hemos logrado mantener la posesión del parque. En la ciudad, con honestidad, y estando atrás de los jueces, porque los jueces necesitan estar vigilados por los ciudadanos. Muchas veces los ciudadanos nos olvidamos de los juicios. Aquí lo que les queremos transmitir es que cuando la sociedad se interesa y participa, será el resultado. ¡Gracias!